El presente mercado de fichajes ha marcado un antes y un después en la manera de fichar para las chivas rayadas del Guadalajara que a partir de este momento y por lo menos en lo que Fernando Hierro es el director deportivo del equipo rojo y blanco la manera de contratar, la manera de traer refuerzos ha cambiado por completo que si, ya la prioridad incluso no es el mercado mexicano y que ya no es el plan ser víctimas de los grandes precios sobre precios y abusos de otros equipos mexicanos el plan de refuerzos a futuro está muy claro para chivas y es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News Amigos de Agustín Fútbol News, que gusto saludarlos en un nuevo video para hablar de nuestras chivas rayadas del Guadalajara y que el tema de los refuerzos sigue estando muy presente para esta clausura 2024 que si el dinero que va a dejar de cobrar Vega será utilizado para un nuevo elemento si ya se cerraron las filas la polémica y la expectación sigue pero lo que es un hecho es que la forma en la que los mercados de fichajes pasarán para el Guadalajara se convertirá en algo totalmente distinto a partir de este momento y que podemos decir que esta clausura 2024 marcó un parteaguas es el tema que platicamos aquí, gracias por estar conmigo nuevamente ya lo saben pueden seguirme en mis diferentes redes sociales como Twitter, TikTok e Instagram Agustín Jiménez YouTube y Facebook como Agustín Fútbol News para hablar todos los días de nuestro querido rebaño sagrado y ahora que se viene un partido complicado contra los Tigres el próximo fin de semana donde por cierto no va a estar Nahuel Guzmán por temas de suspensión iniciemos de lleno con el tema el plan a futuro para los refuerzos a las chivas rayadas del Guadalajara más allá de los nombres que puedan sonar para chivas si son bombazos o no son bombazos esta clausura 2024 ha marcado un antes y un después en la manera en la que chivas buscará sus refuerzos y nos ha quedado muy claro por los movimientos que ha hecho específicamente Fernando Hierro desde que asumió la dirección deportiva del equipo rojiblanco ¿cuál es el plan? ¿cuál es la estrategia que a partir de ahora se utilizará en el mercado en el equipo rojiblanco para el mercado? mejor dicho con Fernando Hierro hemos visto que muchos jugadores México-americanos, México-estadounidenses están arribando al Guadalajara pero que el plan no solamente si ir al mercado de la MLS y a Estados Unidos en general sino que también buscar en Sudamérica, en Europa y donde salga otro jugador con la ascendencia mexicana que pueda representar dignamente y con todas las de la ley a las chivas rayadas del Guadalajara Fernando Hierro lo advirtió en sus primeras conferencias de prensa que chivas no sería el patrocinador de la liga MX y con todo y que evidentemente en el Guadalajara no dejarán de pensar en algún jugador de la liga MX que les pueda interesar ya no será una prioridad para chivas voltear a ver a la liga MX como su primera alternativa o no por lo menos dejar que abusen de ellos hacer una oferta negociar pero en el primer momento que un equipo le quiera vender a sobreprecio a un jugador acabar con las negociaciones y voltear a otros lados a otros salares como dicen por ahí prueba de ello está lo que está pasando en esta clausura 2024 con Keith Cowell que es el refuerzo pues más llamativo para el primer equipo que llega procedente del San José Airquakes pero que también está Brandon Telles que hoy juega para el Tapatío otros elementos que llegan procedentes de las categorías inferiores del fútbol de Estados Unidos y que ese es el plan ese es el plan todos aquellos para bien o para mal que les guste o no les guste la idea de ver a jugadores que jueguen para otra selección que no tengan conexión incluso con el país nacional con México que no hablen el idioma etc apenas es el principio apenas es el principio así como hay unos y que me incluyo en esa lista que no lo ven a mal que al contrario creen que Chivas está abriendo pues el panorama para que también algunos jugadores de calidad puedan venir si hay alguien que se siente indignado y enojado por esto será mejor que se acostumbre y que también es un mensaje directo a las aficiones rivales que insisto son las más indignadas de que este tipo de situaciones pasen evidentemente e insisto el objetivo es que Chivas ya no gaste muchísimo en jugadores de la Liga MX evidentemente también los que ven como Guadalajara llegan jugadores como Cahuel y compañía los que están molestos los que están aterrados los que tienen pues un sentimiento negativo son los directivos de la Liga MX que ya no verán a Chivas como una minita de oro porque a Guadalajara cualquier jugador que tenga dos o tres buenos juegos joven mexicano por mínimo de siete ocho millones de dólares ya no lo quieren vender y eso simple sencillamente es es un insulto para no solamente para Chivas sino para el mercado global del fútbol que bueno sabemos que está muy inflado últimamente pero con Chivas todavía más entonces con Fernando Hierro el plan ha cambiado evidentemente con esta apertura podemos ver a jugadores en Chivas como Omar González que en la semana se hizo viral el tema de que un camerunés con ascendencia mexicana está jugando a la copa africana de naciones pues sí si tiene ascendencia mexicana es mexicano por nacimiento y si Chivas quiere ir por él lo hará alguna algún otro sector de la afición incluso sueña con que Lucas Romero Lucas Romero para empezar si es nacido en México pero por más que represente a la selección de Argentina y quiera todo lo del albiceleste puede jugar para Chivas Ricardo Pepi delantero allá en Países Bajos y un sinfín de jugadores que a lo mejor ahorita no conocemos pero que tienen talento y que seguramente también el mercado sudamericano será muy explorado por Chivas en el futuro parece que para esta ocasión el mercado americano el mercado estadounidense fue la prioridad para Fernando Hierro o ha sido de lo primero que han investigado visoreado y analizado entonces van a venir jugadores así y es una puerta más para que Chivas pueda encontrar jugadores de calidad sin precisamente gastar millones en jugadores que después no funcionan en jugadores que a veces no valoran tan bien lo que Chivas hace por ellos y que también que vengan con otra mentalidad con otro físico como Keith Cowell y que vean que si se puede entonces así está la situación con los refuerzos a futuro de las Chivas rayadas del Guadalajara insisto les guste o no les guste esto apenas comienza y si con Fernando Hierro como director deportivo pero me queda claro que si tarde o temprano el español decide irse o a Mauri lo corre el que siga con su puesto va a generar este mismo plan porque es lo que hay es lo que te da apertura después de tener un mercado tan limitado y que Guadalajara se tiene que actualizar expandir el panorama y buscar nuevas alternativas de ser un equipo competitivo que aspire a lo que es su real exigencia que no no es calificar a la liguilla sino es pelear por el título y formar un buen equipo entonces su opinión es lo más importante para mí amigos de Agustín Fútbol News les agrada este plan no les gusta creen que no no va acorde con la identidad de chivas por supuesto que la polémica y el debate sobre el tema está muy bueno entonces los voy a estar leyendo a todos y cada uno súmense a la comunidad de Agustín Fútbol News que estamos trabajando para llevarles contenido de calidad y sí hablar de lo más importante que son nuestras chivas rayadas del Guadalajara mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video